Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Angie y estoy muy contenta de estar en un nuevo video para ustedes. Antes de empezar, quisiera recordarte que si gustas suscribirte le des clic en el botoncito rojo para que no te pierdas ninguno de mis videos. También no olvides darle clic en la campanita para que te recuerde cada vez que subo videos. Hoy en este video les voy a hacer una manualidad. Sé que ya tengo mucho tiempo que no hacía manualidades, pero la verdad no había tenido el tiempo. Más bien, dije tiempo y tiempo, pero bueno. Ustedes me entienden. No había tenido la oportunidad de hacer alguna manualidad y pues hoy se me ocurrió enseñarles cómo decoro yo la puerta de mi casa o cómo hago la decoración, el... ¿cómo se le puede llamar? El adorno que va en la puerta. La corona. Eso. Hoy les voy a enseñar cómo la voy a decorar. Les aclaro que todo lo que yo compré lo... lo compré. Ay, ya me equivoqué otra vez. Dije lo compré, lo compré. Nada más para recordarles que todo lo que yo compré para decorar mi puerta o mi casa lo compré en la tienda de Dollar Tree. La verdad, este año me sorprendieron y tienen cosas muy bonitas por muy buena calidad, por muy buen precio. Un dólar nada más. Entonces, espero que les guste este video y comenzamos. Bueno, chicas y chicos, les voy a presentar mi corona o más bien mi rueda. La verdad, yo les recomiendo, si piensan hacer lo que yo hago de cada temporada o cada mes a cambiar la decoración, comprar o invertir en una buena corona o lo que quieran poner en su puerta. A mí, la verdad, yo, desde que estábamos en Texas, me antojaba mucho tener como una llanta de... Viene siendo como la cámara de... el rin de una bicicleta. Más o menos esto viene siendo de una bicicleta antigua o no sé, de una... ¿Cómo se llaman las que se utilizaban con caballos? Carrosa. ¿Sí? Sí, una carroza. Entonces, yo tenía muchas ganas de algo así, vintage, como... Si ya siguen el canal, saben que me gusta mucho lo rústico, lo vintage. Entonces, tenía muchas ganas de algo así. Esta la compré en Michaels el año pasado. Como les digo, cada año yo estoy cambiando lo que es la decoración, más no el frame, se podría decir, o la corona. Entonces, esta es la mía. El año pasado yo ya le había puesto esto. La familia, el apellido. Y aquí está. Ok, chicas y chicos. Yo lo que empecé a hacer es desenredar todo el listón o lo que ustedes vayan a utilizar para adornar su corona. Yo lo que hice fue, lo desenredé, igual las enredaderas que son estas y las puse juntas. Haciendo esto, poniendo un listoncito. No sé si se vea. Aquí el listoncito. Y los vamos a ir amarrando. Hay que tratar que nos quede así como ancho esto. Yo en este caso puse dos de listones, más la enredadera. La verdad está muy bien en lo que viene en dólar porque son cinco yardas. Está bien por un dólar. Está súper bien, chicas. Yo me compré dos. Lo que vamos a hacer es hacer todo. ¿Cómo se puede decir? Pues todo, 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 todo. Y aquí les voy a enseñar pues cómo lo voy acomodando. Tenga paciencia. 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 Oh, Dios mío. Tengan paciencia. Sí, 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 paciencia. Sí, creo que sí. Este hilo o listón es muy enredado. Así que se batalla poquito. Entonces lo único que vamos a hacer es hacer esto. Yo les recomiendo que utilicen este listón o esto que es como paja. Para no perder el... O sea, lo que llevamos. Para que no se vea feo si ponen un listón rosa, blanco, de cualquier color. Utilicen este porque pues más o menos es de la temporada. Entonces no se va a ver tan feo al momento de amarrarlo. Hacemos esto. Y esto vamos haciendo pues con todo nuestro listón y la enredadera. Lo que vamos a hacer pues es irla acomodando. Para que no les pase lo mismo que a mí, dejen su... ¿Cómo se llama? Listoncito o con lo que lo van a amarrar un poquito largo para que no les pase lo mismo que a mí. Bueno, ya cuando pusimos todos o la amarramos todo el listón a nuestra corona. Yo compré este que dice Wacom. Y lo voy a poner aquí. Les estoy sincera, la verdad no me gusta pegarle nada. Prefiero que todo sea amarrado, pero esto sí no encontré la manera de cómo amarrarlo. Así que yo creo que lo voy a tener que pegar. Y para finalizar pues vamos a poner estas cositas. Yo compré cuatro para ponerlas en cuatro esquinitas. Y voilà. Así queda. Aquí tienen. Ahí se me cae en la baile. Bueno, esto fue mi video de cómo decoro mi puerta o cómo hago la corona para mi puerta. Espero que te guste. Y si tienes la oportunidad, la verdad, te lo recomiendo que vayas a dólar. Y inviertas allí. La verdad, son decoraciones que solamente vas a utilizar una vez al año y vale la pena. Te digo, este año tenía muy, muy buenas cosas, buena calidad. La verdad, me gustó mucho. Así que, si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. No olviden dejarme sus comentarios en la cajita de información. Les dejo mis redes sociales. Tampoco olviden suscribirse y darle click en la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Chicas y chicos, esto es todo por mi parte. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.